Hola y muy buenas a todos amigos dorquifanáticos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Adrián y el día de hoy vamos a corregir algunas páginas que han compartido métodos de propagación nada razonables y sobre todo peligrosos para sus orquídeas, así que que les parece si vamos adelante Realmente me atrevo a decir que el día de hoy he visto lo peor que le han hecho a una orquídea incluso mucho peor que el hielo, porque por lo menos del hielo tiene solución, simplemente lo quitamos pero si tú te arriesgas a hacer cualquiera de las cosas que están aquí, sobre todo de los 3 o 4 últimos pasos que te están mencionando en estos videos por una página que no es especializada, sino que simplemente quiere visualizaciones tú vas a tener problemas sí o sí con tus orquídeas, vamos a colocar aquí ciertas imágenes en las escenas y si quieres ver este video con esas atrocidades te dejo abajo el enlace, aunque mi recomendación es que ni lo veas ni lo compartas porque realmente no sirve para nada más que perder el tiempo y hacer perder tus orquídeas incluso si es que te arriesgas a hacer el video está hecho por una página fabiosa, en este caso te están dando recomendaciones para la propagación de orquídeas el primero no es nada del otro mundo, te muestra una orquídea que tiene las raíces podridas y que puedes propagarla a través del uso de las estacas o de la vara floral cosa que se puede hacer pero no muchas veces es factible, no muchas veces vas a tener resultados aquí está usando, en este momento está colocando en musgo sphagnum encima un poco de limón e incluso las varas florales en un tupper cerrado ahora según esto te dice que en 14 días vas a observar resultados y que supuestamente el limón es un bioestimulante para el crecimiento realmente no lo es, el limón lo que hace es estabilizar el pH, un pH ácido, pero si tú ya colocas en musgo sphagnum este pH ya es ácido y los posibles brotes que encuentres sean de flores o de plantas no van a ser porque les pusiste limón sino por la humedad que se generó y por las propiedades que ya tiene el musgo sphagnum te dice que después de 14 días vas a ver los resultados, en este caso lo abre rapidito pero si tú observas hay una explosión increíble de raíces en un tejido que nunca va a poder generar raíces es decir, no están brotando keikis, no están brotando varas florales de sus yemas lo que están saliendo son raíces de entre comillas desde la base donde tú cortaste eso es imposible y sobre todo con el grosor y la forma si tú te fijas, tristemente lo que han hecho es pegar raíces ¿cómo te puedes dar cuenta de esto? por el tipo de crecimiento que tienen y porque tienen una tonalidad un poquito más brillante es decir, estas orquídeas como que las han recubierto con un esmalte o con algún pegamento o silicona que las une al tejido si tú ves cuando un tejido empieza a crecer y generar raíces primero se forma como una cicatriz, como una costra o callo que se llama y después empieza a generar en este caso, ¡pum! directamente te aparecen las raíces y eso no es posible ahora, mágicamente han colocado esta orquídea y ¡boom! le salieron hojas de la nada le salieron otras estructuras de la vara de la nada el proceso de edición así para hacer el video es impresionante porque te convence de que está creciendo la orquídea cuando no es así realmente lo están haciendo digitalmente ahora te está diciendo la propagación por hojas, ¿sí? eso en las falenopsis de ya no se puede hacer ¿por qué? porque su tejido es la corona lo que empieza a generar y a dar resultados podrías hacerlo en un laboratorio bajo ciertas condiciones pero no sería viable aquí te dice que solamente las cortas y mira el corte que lo hace corta toda la conexión que tiene con la parte que genera tejido es decir, la parte que tiene la corona entonces según esto vas a colocar corteza de pino y musgo sphagnum y luego le metes tomate ¿qué tiene que ver el tomate? te dice que contiene vitamina C y listo chévere que contenga todo eso pero ¿para qué te sirve? o sea, no te están dando razones solo te dicen el tomate tiene vitamina C chévere, sabemos que tiene vitamina C el tomate, la naranja, el limón, lo que quieras pero eso no tiene nada que ver si tú metes tomate ahí en trozos como te está mencionando lo que vas a tener es que se pudran las orquídeas sí se puede hacer un extracto con tomate para poder fertilizar plantas pero no así, no es la forma ahora, te dice otra vez 14 días mágicamente la misma fórmula que anteriormente te decían y ¡boom! ¡oh sorpresa! nuevamente raíces raíces pero ¿notas algo? ¿notas que esas hojas tienen un brillo interesante? muy raro y que cuando las mueve el agua no cae la supuesta agua que se encuentra ahí no cae y de igual forma las raíces siguen pegadas es decir, agarraron un esmalte algo que haga brillar y le pegaron ahora te están poniendo una pecera un terrario y que ahí las cultives en ese caso no te van a salir nada porque esas hojas no tienen nada lo que está haciendo es tratando de emular lo que harían con el calanchoe con la sábila que son plantas que sí generan en sus hojas pero las orquídeas no lo hacen así no lo hacen está comprobado, está probado por métodos de laboratorio y aquí te está poniendo solo con agua y con corteza de pino y ya le metes y mira, ahí supuestamente te florecen cuando claramente se nota que cortaron las varas de otra orquídea y le pusieron ahí o incluso que son varas falsas ahora te dice la propagación por raíces mira lo que hace pero mira, o sea, esto esto de aquí es lo peor lo peor o sea, cortarle a la mitad a la orquídea le está destrozando tú no tienes idea de la indignación que yo tengo porque le está agarrando literal cual si fuera un plátano y le abre por la mitad y no tiene razón de ser no tiene nada, nada no tiene sentido esto esto a mí me enoja y es una estupidez enorme de que empiecen a hacer eso sin fundamentos es decir, no hay un estudio previo simplemente dijeron ah no, como es planta vamos a cortarle y vamos a sembrar si tú haces eso tu orquídea se va a morir de una aquí supuestamente lo que hacen es colocar cenizas para cicatrizar y de ahí genera pero esos cortes lo que van a hacer es una invitación a la pudrición es una invitación a todo lo que se refiera a microorganismos como tú ves incluso en la parte de abajo también ya tiene algunas afecciones es decir, ellos ya cogieron raíces orquídeas que estaban podridas que se iban a morir que sabían que se iban a morir y te ponen así como que van a florecer ahora, las cenizas te ponen en sustrato no, no es bueno colocarlo como sustrato encima corchos o sea, ¿por qué corcho ceniza? cuando tú haces niveles de sustrato no te vale con una orquídea y mira aquí te dice que riegues con leche y con azúcar ¿para qué? o sea, el azúcar es un cóctel de la leche ya es un cóctel de microorganismos es un cóctel de bacterias y de todo lo que puedas meterle y crecer y fermentar eso se va a fermentar y cuando fermenta va a empezar a pudrir todo el resto de estructuras que tienes ahí vivas entonces, ¿para qué le metes leche? y encima azúcar o sea, leche con azúcar ya la leche tiene lactosa y métele más azúcar no es la forma ni el sentido hay la leche que se utiliza ya la leche rancia, leche agria para poder hacer fumigaciones contra algunos insectos y algunos hongos que vale perfectamente o incluso el suero lacto es mucha mejor opción para estas cosas pero no así o sea, no lleguen y pongan las cosas como son y miren, miren, pero miren o sea, la planta está cortada a la mitad se nota que no ha generado ni una raíz y te ponen dos macetas y aún tiene la vara floral anterior que ya estaba podrida y aún así te dicen que florece pero esa cosa si tú te fijas no es una fotografía real la añadieron digitalmente es decir que todos los resultados que te están mostrando aquí no son reales esa, en ese sentido a mí me disculpa pero es que yo estoy tan indignado que no puedo ahora, te dice aquí que si las orquídeas están quemadas por el sol esta orquídea no está quemada por el sol está deshidratada por una pudrición de raíces ¿sí? entonces ya se ve directamente te dice que coloques musgo y que encima le coloques dentro de lo que es una bolsita ciploc a la vara floral quizá de todas las estupideces porque literalmente son estupideces lo que he estado colocando aquí es la más factible ¿sí? colocar en una bolsita sellada con musgo sphagnum para propiciar el desarrollo de nuevos brotes o keikis que no es seguro que ocurra pero se puede hacer se ha probado esto es lo único real que han hecho y que suele suceder pero mira nuevamente te vuelven a pegar raíces o sea, esas raíces se nota claramente como están pegadas incluso están así como una arañita ahí si te fijas esa tela de ahí es el pegamento o sea, están pegadas esas raíces le cortaron a otra orquídea y le metieron y supuestamente puedes volver a sembrarla y sacar no es viable no es factible te fijas te empiezan a sacar flores de ahí todas esas es una vara floral que sí en algún momento de verdad floreció pero no corresponde esa orquídea y la orquídea que te presentan aquí no es la misma que supuestamente te colocaron con esa vara floral son trucos de edición de video trucos de edición de imagen esta página según estuve investigando a lo que se dedica es compartir contenido no contenido de calidad sino simplemente contenido hacen videos de historias animadas hacen videos de distintas situaciones pero esto en específico de las plantas que han hecho de las orquídeas es una de las mayores errores y estupideces vuelvo a decir que tú puedes encontrar en la orquídea es lo peor o sea lo peor que yo les he visto no me había exaltado así desde el video del hielo pero es que esto no tiene sentido llegar y maltratar a tus orquídeas por el simple hecho de no cuidarlas de creer que hay fórmulas mágicas y de que el cultivo de orquídeas es de hacer cosas que ni te imaginas que ni tienen sentido muchas veces si tú ves esto en internet evita compartirlo evita difundirlo yo les dejo aquí esta alerta para que ustedes no tengan problemas e inconvenientes cuando cuidan a sus orquídeas recuerden que en orquíplanet y también muchos otros creadores de contenido comparten sus experiencias y les damos tips buenos según el desarrollo del cultivo adecuado para nuestras plantas no como estas páginas que lo único que buscan es difusión y si te ha gustado el video advirtiéndoles que no la situación no olvides dejar tu me gusta suscribirte aquí abajo y compartir este video en tus redes sociales para llegar a más orquífanáticos no te olvides también que estamos en facebook twitter e instagram como orquíplanet y que puedes seguirnos en estas redes para más información sobre el cultivo de estas bellas plantas mi nombre es adrián desde la ciudad de Ibarra Ecuador y nos vemos en un próximo video adiós amigos que sus orquídeas florezcan sanas y bonitas que la pasen bien y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video